¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Weed Y el día de hoy es el último día en Guadalajara Y pues, vean, ahí están los porchecitos El buen fer ya se salió a quién sabe dónde Es un desmadre, la verdad son unos huevones todos Son las 12 y todavía nadie se debe despertado Nadie está al 100, bueno, nada más el buen fer Pero bueno, vamos a ir a despertarlos otra vez como siempre Y pues el día de hoy no les tengo que tocar el timbre Porque miren Tú tenías nuestra tarjeta, cabrón No lo vayas, cabrón Tú tenías nuestra tarjeta ¡Dame la valleta! ¡Ey, ey, 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 bro! ¡Despierta, bro! ¡Despierta, despierta! Ya en la muna, güey ¡Pinches huevones de mierda! ¿Tengo que despertarlos todos los días o qué, puta madre? ¿A qué no te escribí? Bueno, tú, cabrón, pero este estúpido Miren, ¿quién va llegando? ¿Todos de fiesta o qué? ¿Estamos de fiesta o qué? Ven y busca a tú para el agua Sí, 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 ya vi, güey ¡No mames! ¡Venimos acuáticos! ¿Te pasaste, verga, con tu look de Bob Esponja, bro? ¿A qué sé, man? Se pasa de verga a Dominguero Ayer nos abandonó A ver, ¿qué pasó ahí? Sin decir nada Hice la famosa bomba de humo Aquí no hay nada que hacer Y yo me voy a la chinga Es que los mexicanos son muy intensos Tú no me vas a decir un mexicano Oye, no quiero un shot Oye, no quiero tragar, beber Oye, me quiero ir Te vas a estar chingando hasta que te quedes Entonces digo Exactamente Yo me voy sigilosamente Y aquí no pasa nada Somos hombres o payasos Un payaso con flow Y pues me vengo encontrando A un amigo de Puebla Literalmente lo conocí en Puebla Jugábamos americano A este crack El Mario Casas de Guadalajara Tiene una marca Esta es la marca Está muy perra Y se dedica a hacer Todo este tipo de cosas La neta El material y todo Se siente súper bien Está como para un rave Una fiestecita así Él tiene todo el fuego Para traer esta madre Y está muy chido Estos son como Tipo mariconera Les voy a dejar su Instagram En la parte de acá Para que Si están interesados En comprar algo así Dense grasa Ahora sí va llegando Mi perra ¿Ya no traes pijama? Es que hubieras visto su pijama Sí Era de Bob Esponja Ah, sí Y pues al día de hoy También nos juntamos Toda la banda pesada Este güey ya se quedó Sin R8, ¿verdad? Ya valió madres Ni modo amigo Vamos a tener que Agarrar el R hecho blanco Para darle el rol a huevo Así son las cosas Vamos a tener que Traer mejor el Ferrari El Ferracco En este momento Vamos a ir a lavar Todos los coches Porque Alfredito Va a hacer un video Eso Entonces Písale, písale Ah, está bien Me emocioné Y pues por fin Estamos llegando A lavar los coches Bueno, Alfredito Se van a ensuciar las manos Mira, Paige Qué milagro Pensé que ya no existías Porque llegó un tanto Escocia que nosotros Porque les mandaron La ubicación desde antes Hola Oye, los odio Ay, pensé que me habías Vas a ventar algo Te odio, bro Es que siempre me hagas Plantado para desayunar Y yo los levanto Tú nos levantas Pero déjame Te digo, hermano Que tú nos levantas Pero yo a ti Te enseño a bañar Sí, oye Qué bueno que no cantas Me quedas de hambre Y pues ya sumó El car wash aquí En exclusive Ay, cabrón Vean, le voy a pegar a Perich Perich Un besito Perich Yo no quiso besito ¿Por qué no quisiste besito? El besito nos lo damos Tú y yo No da por qué ¿Te doy un besito? No No No, no, wey No No, wey Le vas a dar con el escape No, no, no Le vas a dar con el escape Un besito, un besito No 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 Voltea a ver tu cámara Ah, no tienes cámara No, ya, 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 wey Ahí No, mami Ya le diste uno en la boca Y pues aquí estoy con mis amigos de exclusive Motorsport Vean, ahí está el Camaro Ese, ese se podría decir Del color, del mismo color del Hulk Colores Son mates estos, ¿no? Hay mates brillantes Sí, es solo la zona de donde pongas Y ya cuando encuentras un color que te guste Los buscamos ¿Cómo verías hacerlo así? No sé, ya, está ridículo Ya vemos la clave del color que escogiste Y la vemos en alguno de nuestros catálogos Sí Creo que sí Pero ya se lo Ajá, ya te cambiaste ya el toldo Alerón Espejos Y pues yo presiento que vamos a estar todo el día aquí Si Alfredo va a lavar los coches él solo Voy por una nieve Lásamele Vamos, bro ¿A ti cómo te gustan? Dos, tres o cuatro bolas Yo sé que te gustan mucho las bolas Hasta te tatuaste unas en el pie Ey, Bob Esponja regresó ¿Cómo que no? A ver, ¿cómo que regresó? A ver, hace el baile de TikTok El baile de TikTok Por debajo del agua Ven y saca tu paraguas Aguas Oye, este está más limpio que el mío Es que tú tenías un mes sin lavarlo, güey Sí, güey Tú tenías un mes sin lavarlo Llegó sucio, se va limpio Nada más no lavé como una semana Una semanita Una semana Llegó sucio, güey Te lo vas a llevar limpio Este dice que jala más así Porque es bien cochino Como tú Luego, creo que llevamos como cinco horas acá Sí, güey Si pones un auto lavado Te mueres de hambre No, pero es que voy a cobrar mil quinientos por lavado, güey La voz está en tres horas Ah, cabrón, ¿no? Oye, pues entonces yo mejor ya me voy, güey Si me vas a cobrar eso No, ahorita está el video de promoción, güey Ah, bueno Venga, dale No, tiene que ser sexy Sexy No, soy sexy, güey Yo soy sexy, güey A ver, yo pongo el ejemplo Así Tienes que hacer lo mismo que yo ¿Cómo, cómo? No mames, güey Nos vamos a la verga con él Venga, vega Así le hiciste, güey Así le hizo que eso era sexy Nos vamos a la verga con el auto lavado Ok, ni sexy Ni rápido Imagínate que viene un auto en un KTR Empiezas a lavar Quique, ven Ven Y pues como ustedes saben Este güey, bueno, ya se pasó al lanzo conmigo Pero Dominguero me debe demasiadas Literal, demasiadas Entonces, este bote sí es pintura real Y él va a pensar que es pintura fake No No, para lo que vas a hacer Entonces, vamos a arruinarle su porchecito Que se lo merece Desde hace tiempo Oye, Dom No No mames No mames Güey, te estás mamando, güey No estuvieras saliendo conmigo Güey, ahora sí me la debías ¿Por qué estás haciendo eso, bro? No mames Mira lo que acabas Güey, aparte, esto no es plastidip Esto es pintura real ¿Quién ha sido el mal parido? Esto tiene adherente Ahora sí te la merecías, güey Con la pena, papito ¿De qué? De las que me debías Perdón, bro, pero me debías una No, me debías una Tú chocaste mi coche Pero eso hace cuánto fue No importa, no me... Ay, cabrón Te estaba defendiendo Eh, Alfredo Bueno, me tendría que vengar Ya me vengué de lo que hizo mi coche Le hice una pequeña modificación Al coche del güero El güero Ahora eres el güero Muy buenas y bienvenidos A otro video del güero El güerito ¿Qué pasó de virgen? ¡Ya mueres! Ya voy a exprimir Güey, fue mi venganza, eh Está bien, Simón, se vale Ay, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué haces, perro? ¿Qué haces? ¿Lucha de cámaras? A ver Ya se secó, güey Ahora sí vamos a tener que chambearle A pelarle Mira, eso es el karma, chaval Ahorita lo limpiamos con otra madre, güey ¿Qué? Porque tardaron mucho ¿Qué le hiciste? No sé, mira, por ti mismo Deja eso ¿Cómo que deje eso? Deja eso, güey La venganza se sirve en un plato frío Yo quiero ver qué chingados le hizo ¡Hijo de puta, güey! ¡Estamos en paz, cabrón! ¡Ah, para, tranquis! ¡Tranquis! ¿Todo se hiciste? ¡Ah, pues solo, todo! ¡Es un maldito cabrón! ¡Puteiza! ¡Sí, ya! ¡Détermelo, détermelo! Aquí está ¡Pues dale en serio! ¡Ya, ya, ya! ¡Tío, para, tío! ¡Díjale, tío! ¡Límpelo con Bob Esponja! ¡Dale pinche Bob Esponja! ¡Ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No te voy a abrazar! ¡Ven! 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 ¿Dónde va? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, pasaste! ¡Lo agarramos! ¡Agarra las pantas! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponle, coca! ¡Come, coca! ¡Nos llevamos al niño! ¡Ponle en mi techo! ¡Ponle en mi techo! ¡Órale! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ponle en mi techo! ¡Ponle en mi techo! ¡No vas a niñar! ¡No vas a niñar! ¡Jajaja! ¡Ya lo apoyó todo, güey! ¡Aguá, aguá, aguá! ¡Se te cae! ¡No, no, no mames! ¡Dob! ¡Aquí está su pendejo lavandita! Pero tú me acabas de dar una paliza y el tipo me lo vuelves a ensuciar Wey, ya estamos a mano Vamos a cerrar con ese Simón, ¿te parece? Agárralo, agárralo, flaquito Agárralo, 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 agárralo Ya se escapó de marica Agárralo, vosotros todos agárralo ¿A qué hago? ¿Los rompamos el vidrio amigos? ¿Los rompamos el vidrio? No, no, no Simón No, no, no ¡Jajaja! 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 ¡Arrales! ¡Ajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 De tierra La persona que me patecas contra este cabrón ¿La tierra sale una palita? ¡Muchas! ¡Vamos a meter una palita! ¡Jajaja! ¡Qué hermoso! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Me dio el anillo! Y pues bueno, hasta aquí vamos a terminar el video. ¡Hola, mis alegrías! ¿Este no es tu amigo? No, pero sí el de mi novia. Entonces ya te estás volviendo... ¿Puto? ¿Puto? No es cierto, este cabrón, la verdad, hubo un tiempo que nos sentimos, fue por un malentendido. Y pues, hasta el final lo hablamos. El día de hoy somos guapos, eso es lo que hay jóvenes. Puteados, pero jóvenes. Puteadísimos el día de hoy, porque sí es tu... Sí, hubo unos malentendidos y la verdad, yo dije, bueno, si me da una putiza, más vale que me calme. Me calme. No, pues así, le escribí y le dije, a ver, así, así, esto pasó y eso no es por ti. A ver, hijo de tu puta madre, o te calma... No, no es cierto. Se relacionaron de la mejor manera, aún no, 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 no somos amigos, pero estamos... ¡Culeo! Pero estamos, no, no es cierto. Estamos en un proceso de reconciliación. Oye, me dice así, fue un malentendido solamente. Todo está bien y, pues bueno, ya fue falta de comunicación. Qué bueno que hablamos de las cosas, porque, güey, cosas así... Es que no fue entre él y yo. De hecho, fue una tercera persona. La que ocasiona esto. Sí, un amigo que no quiero decir dónde está, porque ya no está... Y bueno, corto comercial. Sí, fueron varios detallitos. Sí, fueron algunas cosas que nos hicieron como alejarnos un poco. De hecho, miren, ahora estamos juntos, eh, juntos. Y pues, creo que arreglamos todo. Sí, quiero agradecer por la amistad de Javier Pei, también. Y yo por la de... Semana, güey. Semana, güey, ¿no? Nos amos, qué gusto, me da, de hecho... Somos la familia más dura de YouTube. Así es. Ustedes nunca pegaron, ese es la mexicana. Todos juntos somos una familia. Siente. Pero ya le toca ir a Puebla, ya le toca ir a Puebla. Sí. No, aquí está el contenido, perro. Oye, en Puebla, en Puebla hay autódromo, aeródromo. Aquí no hay nada y mira lo que hacemos. Pitódromo. Pitódromo. Oye, aquí no hay nada y mira lo que hacemos, pero a la gente le gusta que no haya nada. Sí, no haya nada. Y pues, bueno, me dio bastante gusto grabar contigo de nuevo, después de... Ahora estamos unidos contra el mal. Contra los malos. Vamos a luchar contra el mal. ¿Cómo va la canción que pusimos hace rato? No, man, güey, no. A ver, cántala, cántala. Ustedes nunca pegaron, este es el clara mexicano. ¿Eh, perros? El ritmo, el ritmo. Pero bueno, rapheritos, yo creo que nos va a luchar. Adiós. See you later tomorrow.